Noamayo, distrito de Chetilla, estamos con Javier Alba. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, hermanito Alberto Palacios? Buenas tardes. Bueno, pues de esta manera nosotros ya estamos finalizando la fiesta solemne, ¿verdad? Que siempre lo celebramos año en año, después la fiesta es todos los días con el señor. Hermanito Alberto, gracias por la presencia de usted y, bueno, igualmente así como muchos de nuestros hermanos que diferentes partes han concurrido a este lugar de Quilomayo, distrito de Chetilla. ¿Qué te pareció la fiesta del señor? Exactamente, muy bien hermanito, yo estoy bien contento, súper contento con la presencia de los agrupaciones, igualmente en la programación usted, hermano Alberto Palacios, estoy feliz, feliz, bien contento. Javier, también al mismo tiempo del aniversario nos estabas contando algunos planes, ¿verdad? A ver si nos comentas, pues, tú sabes que las elecciones municipales ya están cerca, estamos a menos de un año y medio aquí al distrito de Chetilla. Bien hermanito, bueno, gracias, nosotros estamos en esos planes, ¿no? Bueno, estamos orando a Dios, que Dios haga la voluntad, porque la palabra y la Biblia dice en el libro de Romanos, que hermanos, toda autoridad es propuesta por Dios, ¿no? Yo sé que si es que Dios lo va a querer, lo vamos a asumir ese cargo, pero si es que Dios no lo va a querer, no, ¿verdad? Dios sabe por qué. Seguramente ya estás trabajando con la población, ¿verdad? Exactamente, estamos en algunas coordinaciones ya con nuestros hermanos de Chetilla, con algunos lugares, poco a poco vamos caminando. Bueno, efectivamente, sabemos que en esta actividad cristiana, por supuesto, yo pienso que acogiendo a todas las iglesias cristianas, yo pienso que podría ser el próximo alcalde de Chetilla. Dios mediante, Dios mediante, bueno, Dios mediante, si es que nosotros lo logramos, trabajaremos por todas las iglesias cristianas, no solamente, igualmente para todos nuestros amigos, estaremos para el desarrollo de Chetilla, ¿no? esperar que Dios nos dé el entendimiento, Dios nos dé la sabiduría, porque Dios es primero, porque sin Dios nosotros no somos nada, si seamos doctorados, seamos catedráticos, pero si no tenemos la sabiduría de Dios, no vamos a poder hacer nada. Y justo en el momento la Biblia dice que la sabiduría terrenal es animal diabólico, ¿verdad? Pero más la sabiduría de Dios es con mucho entendimiento. Esperamos que Dios nos, es que Dios lo quiere, Dios nos va a ayudar a dirigir un pueblo. Muy bien, mi estimado Javier, mira, yo te deseo muchos éxitos realmente en estos planes que tú tienes pensando, pues, en el 2018, en las elecciones que se vienen, y nada más, te deseo muchas felicidades, pues, yo pienso que planificando todo en orden, decentemente, y conversando con toda la población, vas a lograr el objetivo que te ha trazado. Exactamente, usted lo ha dicho, hermano Alberto, esos son los planes ya que ya se acercan, nos quedan pocos, digamos, pocos meses, ¿no? Ya nos quedan pocos meses, esperar con paciencia, no más, hermanito. Efectivamente, Javier, seguramente que en otra oportunidad, cuando ya se acercan más el tiempo, cuando ya falta pocos meses, nosotros estaremos detrás de ti, al menos, para hacerte la entrevista. Muchas gracias, Javier. Uy, excelente, hermanito. Bendiciones, gracias por la entrevista.